Y bueno, hice tres reclamos en la municipalidad, era aproximadamente cuatro meses y bueno, las cosas siguen igual, es más, inclusive han pasado el tractor con la doble acción y bueno, se hace un pastiz bárbaro, acá con el barro, inclusive cuando uno sale en el auto prácticamente hay dificultades para salir, ¿no? Y yo, bueno, puse unos tubos para ampliar un poco la anchura de la vereda para, bueno, para podernos bajar porque si no el auto quedaba medio en pendiente y no nos podíamos bajar, pisábamos en el agua. Nos decías que ahora ha bajado un poquito el nivel de la laguna, pero cuando llega un poco más, bueno, es bastante importante. Se acrecenta un montón y además, digamos que muchos autos tienen que subirse por la vereda cada vez que pasan. Yo sé que no es solamente acá el problema, sino que es en varias cuadras aledañas y bueno, y en varios lugares del pueblo. Pero bueno, especialmente acá, acá nos dificulta mucho, ¿no? La salida del vehículo. Bueno, la idea es que tengan alguna respuesta. Los vecinos, recién pasado otro vecino nos decía lo mismo, que tenían por ahí algunos problemas acá cerquita también, ¿no? Sí, esa es la idea por intermedio de este medio, a ver si podemos hacer una respuesta de la municipalidad. Acá hay un trabajo de un tubo que lo pusiste vos. Sí, puse unos tubos. La idea fue un poco ampliar, ensanchar la vereda para que podamos bajarnos a nuestra casa, ¿no? Y poder entrar sin mayores dificultades. Pero bueno, bajamos de acá de los tubos y estamos en el agua.